¡Veterinaria AVE de Irapuato, Guanajuato! Como siempre los mejores eventos y presente hoy en este día Veterinaria AVE de Irapuato, todo lo mejor para sus caballos ¡Veterinaria AVE de Irapuato! ¡Veterinaria AVE de Irapuato! ¡Veterinaria AVE de Irapuato! ¡Veterinaria AVE de Irapuato, Guanajuato! ¡Veterinaria AVE de Irapuato, Guanajuato! El perro fue apoyado. El perro fue apoyado. De un semental 109, del 17 el registro, de un vientre 97, de Fulton Ranch el cierrito, de Tampindash y Yesperry, de las pezuñas al pico. Música Moro Prieto el cheque en blanco, de los gringos el refrán, de los dueños constatárselo, los años bastan de edad. De Chihuahua es a los cuatro, el más veloz ejemplar. Música Futuritino sañero, ganó el último del año, campeón el mejor del norte, a los tres condecorado. Música Es el chamán de la torre, el esperanzazo establo. Música Música Música